A dónde vas, paloma de la tarde, con tanta nieve en mi nostalgia, que a dónde vas, no encuentro a nadie conocido en estas calles, entre la gente semejante soledad. A dónde vas, mi viento tempranero, con esa fuerza de río, a dónde vas, se me destroza el corazón porque te quiero, y a la distancia me parece que no está. ¡Ay! ¡Qué desarraigo tierra de mi vida! ¡Ay! Aquí en los ojos tengo todo el mar, y aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo, ahora no más. ¿A dónde están tus ojos y mis ojos, que ya no miran la plaza del lugar, por cada flor la mariposa roba un cielo, pero se muere cansada de extrañar. ¿A dónde están mis sueños de troveros, con esas ansias tan locas de volar? Desde la cumbre casi más me vengo al suelo, pero no dejo mi tierra de cantar. ¡Ay! ¡Qué desarraigo tierra de mi vida! ¡Ay! ¡Aquí en los ojos tengo todo el mar, y aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo ahora nomás. ¡Ay! 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 ¡Ay